Una de nuestras señas de identidad es la participación ciudadana. Los cimientos de este municipio se iniciaron con la participación ciudadana y por eso queremos seguir celebrando este acto que no se celebra desde el año 2019 por la pandemia. Allí estaremos en contacto con todas las asociaciones de vecinos, mostraremos las actividades que hacen estas asociaciones, pero sobre todo tendremos un día de puesta en común y de confraternizar entre todos. Nuestro municipio también tiene una peculiaridad, tenemos 114 nacionalidades distintas que viven en absoluta armonía y que participan también de este movimiento vecinal. Yo creo que es muy bonito, es ilusionante, se ha creado un equipo, ya estaba creado, pero se ha puesto en marcha un equipo de personas que viven el tema del asociacionismo, de la participación de una manera muy especial y es hacerle llegar también al resto de la ciudadanía lo que se hace desde las diferentes asociaciones que están en el municipio, tanto en el ámbito deportivo, que participarán asociaciones deportivas, tanto en el ámbito cultural, asociaciones como de capoeira, como de cultura argentina, efectivamente, tanto como el ganchillo, efectivamente. También lo que hacen las asociaciones vecinales y el tipo de actividades y a dónde te puedes dirigir cuando vives en un barrio o en el otro. Están representadas todas las asociaciones de vecinos, las de todas partes, la de Lauría, la de Doctoral, la de Santa Lucía, la de Valo, la de Los Llanos, la del Canario, en fin, no quiero dejar a la de Casa Pastores, a nadie atrás, la de Sardina. En fin, al final es poner en relación y después llevarlo a una actividad que nos va a visibilizar todo este trabajo que hacen los colectivos y las asociaciones en nuestro municipio. Pues significa volver a mostrar todas las actividades y todos los proyectos que todas las asociaciones, este año con nuevos colectivos, tenemos en este municipio. Poder visualizar y que la gente vea el trabajo que hay detrás de todo eso.